el argentino santiago poncinibio o como le llaman gente boa el rasta de argentine danger la daga argentina es uno de los peleadores latinos más queridos de la ufc ese cariño se lo ha ganado a base de regalarle al público peleas emocionantes y noches mágicas soy jose esto es fans combat ufc y en este vídeo les comparto mi top 5 de mejores peleas de santiago poncinibio y si desean me pueden dejar su top o pelea favorita en los comentarios el puesto 5 es para la pelea contra wendell oliveira el 13 de septiembre del 2014 en brasilia esta pelea era de importancia capital para el argentino santiago venía de una derrota en su debut en ufc y de recuperarse algunas lesiones habían surgido algunas dudas alrededor del gente boa santiago con sus puños se encargó de despejarlas todas ganó con un espectacular knockout en apenas un minuto con 20 segundos del primer round con esta victoria el rasta entró en la historia del deporte como el primer argentino con una victoria en ufc el puesto 4 es para la pelea contra el sueco andreas estado esta tuvo lugar en las vegas el 10 de diciembre del 2015 para este combate santiago venía de su segunda derrota en ufc pero no cualquier derrota había sido noqueado por el norteamericano lorenz larkin después de un knockout siempre surgen preguntas como cómo va a regresar al luchador sobre cómo esto le afectará psicológicamente y poncinibio nuevamente respondió con sus puños ganó por ti que yo en el minuto 4 con 25 del primer round demostrando que estaba recuperado de la dura caída sufrida en su combate anterior si te está gustando el vídeo dale me gusta suscríbete y dale click a la campanita eso sería de mucho valor para mí te lo agradezco de antemano el puesto 3 es para la pelea contra kurt magee el 16 de abril del 2016 en tampa a diferencia de las dos peleas anteriores del top para esta pelea santiago llegaba sin drama venía sin lesiones y de noquear a andreas stahl en su combate anterior así que la pregunta en esta oportunidad era diferente necesitaba santiago la adversidad para motivarse o podía ser capaz de hilar una racha de victorias veamos cuál fue la respuesta de santiago en esta oportunidad en aquel entonces kurt magee estaba viviendo un gran momento llegaba en buena racha pero poncinibio le cortó la racha y lo noqueó en el primer asalto al minuto 4 con 15 segundos el puesto 2 es para la pelea contra gunnar nelson ésta tuvo lugar en glasgow escocia por allá por el 16 de julio del 2017 este fue su primer evento estelar el islandés gunnar nelson en ese momento era el welter número 8 de la organización santiago venía pisando fuerte en la división con una racha de cuatro sólidas victorias pero que sería capaz de hacer contra el número 8 de la división la respuesta de santiago fue un espectacular caos en el minuto 1 con 22 segundos del primer asalto y ganándose su primer premio a la actuación de la noche aunque nelson trató de empañar la victoria pidiendo que anularan la pelea por un supuesto piquete en el ojo que nadie vio su pedido fue rechazado por la ufc finalmente llegamos al puesto 1 ésta no puede ser otra que su pelea contra neil magny ésta ocurrió el 17 de noviembre del 2018 yo creo que si santiago se retirara hoy ésta de seguro sería su victoria más especial es que esa noche todo pareció un cuento de hadas el argentino que se había ido de su país en busca de un sueño 10 años antes era el responsable de que la ufc hiciera su primer evento en argentina por supuesto él encabezaba el evento estelar que tuvo lugar en el parque roca de buenos aires y para darle un final épico a la historia santiago gana la pelea por knockout en el minuto 2 con 36 del cuarto asalto y se lleva el premio a la actuación de la noche con esta victoria sobre magny poncinibio subió al séptimo lugar en el ranking del peso vueltas y según sus palabras los jerarcas de la compañía le dijeron una pelea más y tú vas por el cinturón pero entonces quién paró a santiago quien le puso freno a su racha de victorias y a su sueño de pelear por el título de las 170 en la ufc bueno las respuestas a esas y otras preguntas son parte de otro vídeo del canal se llama siete cosas que no sabes sobre santiago poncinibio dentro y fuera de ufc les voy a dejar el enlace en los comentarios por si alguien quiere ir a verlo si llegaste hasta aquí dale me gusta al vídeo suscríbete y dale click a la campanita eso sería de mucho valor para mí nos vemos en el próximo vídeo